El Ministerio de Salud con el apoyo del Banco Mundial a través de la Unidad de Gestión de Salud Administrativa y Financiera continúa con el proceso de distribución a nivel nacional de equipos médicos, de protección personal, insumos de limpieza y medicamentos para el tratamiento domiciliario de los casos por COVID positivos con el propósito de reforzar el sistema de salud ante la pandemia. Jenice Vázquez, del Ministerio de Salud, dijo que esta semana se han efectuado entregas de insumos a los hospitales Santo Tomás, San Miguel Arcángel, San Miguelito, Nicolás Solano en La Chorrera, Cecilio Castillero en Chitré, Hospital del Niño y Panamá Solidario. La semana pasada, unos insumos que han sido comprados a través de un financiamiento del Banco Mundial de lo que es equipos de protección personal, pruebas de laboratorios, equipos médicos y lo que son ropas de cama y demás para entregar en todos los hospitales a nivel nacional y que se encuentren abastecidos al inicio del año 2021. Dentro de estos insumos encontramos 4 millones de mascarillas, 4 tiras de mascarillas N95, encontramos batas estériles, batas no estériles, gorros para cabellos, cubres de zapatos, oberoles y encontramos pruebas de laboratorios como PCR, encontramos equipos médicos como monitores, congeladores y otros insumos que requieren los hospitales en este momento para dar un mejor servicio. Gracias. Gracias. Gracias.